Bendiciones hermanos, mi nombre es David Manuel Lara, he recibido al Señor, he tenido liberación acá con los chicos en el Ministerio de Cristo Libera, he tenido un reencuentro con el Señor, estuve apartado casi tres años, lo conocí a Cristian por parte de mi hermana, me mandó un mensaje a través del WhatsApp, en realidad pude tener una entrevista con ellos y me entregué al Señor nuevamente y el Señor ha vuelto a darme una nueva oportunidad en mi vida, en la cual no lo he rechazado y lo he aceptado, después de haberle servido varios años, estoy nuevamente acá en el camino, soy libre, tengo disensión, el Señor me ha vuelto dones para poder leer, interpretar la palabra, poder bendecir a los demás, aunque soy un poquito duro, lo reconozco, el Señor me está bendiciendo de gran forma otra vez y yo lo único que le deseo es a este ministerio que siga creciendo, lo bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a todos los hermanos, que todos los hermanos estén llenando del poder del Espíritu Santo, del poder de la palabra, que podamos todos batatar juntos y poder libertar a muchos más, mucha gente más que está desesperada en estos momentos, en las calles día a día se ve y bueno, estamos en tiempos duros, es necesario que nos unamos todos para poder seguir batatando, desde acá les mando mis bendiciones y en el nombre de Jesús y amén hermanos, gracias.